¿Qué es el tema de la comunidad? Esta cuestión del trabajo en equipo, la división de roles, el empujar todos para el mismo lado, que creo que es una de las grandes enseñanzas de la jornada, además de la enseñanza del uso de las herramientas de producción audiovisual. Y agradecer a todos, a los coordinadores, a los chicos de 72, al equipo de comunicación, bueno y a Marcelo particularmente porque ellos están empujando para que se apruebe la ordenanza de lo que es la declaración de interés municipal y el corolario para 72 horas. Estamos en esta tercera edición de Video Minuto, esta jornada de alfabetización audiovisual que como decía y digo siempre, el Estado y la comunidad entiende que la alfabetización audiovisual es la tiza del siglo XXI, con lo cual apostamos desde ahí a seguir creciendo. Como siempre hablo yo, pero me gustaría que hablen los chicos porque tenemos acá un abanico de lo que hoy significa para Cañade Gómez esta experiencia. Una experiencia, hay un verdadero, como digo yo, colectivo audiovisual en permanente expansión. Y bueno, Video Minuto sintetiza esa sinergia y los chicos de algún modo tenemos de distintas escuelas, edades, la cuestión académica, chicos que están todavía en secundario, otros que han egresado y que pueden dar cuenta de esta experiencia de que se trata. Obviamente estamos ayudando a todo el Estado, a todo el staff de Corto 72 horas para que cada equipo pueda lograr más que nada el cortometraje que siempre quiso o que planeó desde un principio. Bien, hola, te saludo, recordame tu nombre. Marcos Gordillo. Marcos. ¿Marcos? Ah, el actor. Sí. Hoy no te reconocí. Marcos Gordillo, muy buena la apuesta que hicieron hace poquito con Pedro y el Capitán. La verdad que te felicito, de paso. Marcos, contanos un poco y a qué se debe, o si me lo podés contestar vos, esto de que este año sea temática libre. Vale. No, bueno, el tema de temática libre creo que es porque los chicos, bueno, séptimos pueden volar y son libres de hacer la historia que quieren. O sea, lo que yo más o menos ahora este año voy a hacer, ya alejado de Corto 72 horas y todo el tema de actuación, va más a... Di talleres, di talleres para los chicos de actuación y ahora voy a ir a pasar por todos los grupos a medida que vayan filmando para ir dando, no sé yo, alguna... Algún tips o algo de eso para ayudar a los chicos, desde lo que sé más que nada. Bueno, muy bien. Y ahora se presenta acá. Vamos a hacer hablar a una de las mujeres que está coordinando todo esto. Hola, bien. Isabela me llamo y no, yo estoy desde la secundaria nacional, Colegio Superior Ferentino Meíno. Como participante ya antes de los cortos 72 horas, ahora del otro lado, de la parte de coordinación. Y nada, disfrutando y viendo lo que es estar del otro lado también, porque no, no es como... Eso es otra cosa, es distinto. Y por ahí ver y poder demostrarle a los chicos y transmitirles lo que a uno le genera hacerlo, como participante y como coordinador. Y ver en los chicos la emoción y las ganas que tienen de seguir aprendiendo y de hacer y de plasmar lo que saben, es lindo, muy lindo. Bien, la jornada de hoy entonces es rodaje y algo más, ¿van a ser hoy? Todo hoy. Todo hoy, todo, todo, todo hoy. No les tenía fe yo, todo en un día. Si volvés a las 18 horas, estás invitado para la función privada. Epa, el preestreno, el avan premier. El avan premier para la prensa, sí, y después le podés poner uno, dos quiques, tres quiques al corto. Eso lo hacen los críticos, yo no. Pero vos tenés un recorrido cultural. Bueno, hoy va a haber a las 18 horas. En este momento no hay nada, hay una herramienta que es el guión y que como siempre decimos, el guión es solo una herramienta. Pero a las 18 horas, mágicamente, con el trabajo y la cuestión colectiva, van a estar los 10 cortometrajes y los vamos a proyectar en función privada, por separado para cada equipo. Y el día 15 de octubre vamos a estar en el Teatro Verdi, el estreno del tercer festival de Video Minuto. Así que a todos los esperamos ese día y los vamos a ir invitando, por supuesto.